¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ahora te importamos los gatos? Entrá a buscar tu palito de amasar, Virgo. Rápido, por acá. ¿Qué pasó? Soy de Sagitario. Ni idea. ¿Habrá pasado algo a Ana? Voy yo. Pero si vuelvo arañado es tu culpa, ¿eh? ¿Qué haces sin esto, vos? Gracias, gracias. Ahí tenés. Sí, perdón, tengo la cabeza en cualquier lado. Me imagino. Sí, pensé que de trabajar me iba a ser bien, ¿viste? Pero no, es peor. Bueno, pensé en Nico. Nico ahora debe estar viendo un paisaje completamente distinto. Debe estar emocionado por todas las cosas nuevas. Contentísimo de estar con su mamá. La escaneaba mucho, sí. Igual dicho así, me siento muy egoísta. No, no, perdón, perdón. No lo quise decir así, no te sientas peor. Lo que quiero decir es que... Bueno, no quiero decirte cómo sentirte tampoco. Perdón. No, te entiendo perfecto. Y te das razón lo que sí, te das razón. Sí, sí, él está bien. Él está... Él está contento. Ay, no me sale lo de poner distancia. Perdón. Gracias, gracias por estar siempre. ¿Qué pasó? Sobredosis, doctor. Sobredosis. Afetaminas, tú. Afetaminas. Bueno, vamos a hacerle estudio de sangre. Sí, sí, sí. De lavaje. No, un lavaje. Vamos a hacer un lavaje, sí. Vamos. Disculpe, señora. No puede pasar por ahí. Yo venía atrás de la ambulancia que trae esa mujer. Sí, sí, se la están llevando. Ya la van a atender. ¿Sabés cómo está? La están atendiendo en este momento. Vos sos Luján, la hija de Rafael. Sí. Usted es pariente, amiga... No, no, no soy amiga. Es uno de los talentos rutilantes de la revista nacional. Escuchame, necesito hablar con tu papá. Por favor, ¿me lo podés traer? Eh, mire, mi papá está viniendo. Igual quédese tranquila que el doctor Alarcón es un excelente profesional y va a estar todo bien. ¿Es discreto? Sí. ¿Estás segura? Escuchame una cosa. Necesito que vayas y le digas especialmente que no diga nada. Esto es un escándalo, ¿entendés? Es una sobredosis. Quédese tranquila. Que los médicos respetan el diagnóstico reservado del paciente. No lo andan divulgando por ahí. Y tampoco me parece un buen momento para ir a interrumpir a un médico que está haciendo su trabajo. Bueno. Tenés razón, nena. ¿Tenés un cospel? Eh, Marce, ¿tenés un cospel para la señora? Gracias. Hola. Soy yo, la están atendiendo. Hay que esperar. ¿Pediste por Rafael? No, soy tarada y no se me ocurrió preguntar por él. Sí, ya pregunté, está viniendo. Hace una cosa. Habla con Rafael. Y decirle que lo haga como un favor para mí. Porque si es por Mónica, no va a mover un dedo porque la pateó. Ah, ahora entiendo por qué se falopeó. Más vale que lo que mierda sea que haya tomado este imbécil, no haya salido del teatro porque se nos viene la noche, Etel. Quédate tranquilo que yo me voy a ocupar de averiguarlo. Sí, de la misma manera que te ibas a encargar. De que Mónica no se metiera en estos quilombos. Escuchame una cosa, Horacio. Bueno, yo soy médica, policía, secretaria, abogada, algo más. No puede ser que en 20 años todavía no confíes en mí. Yo me voy a ocupar de que esto no trascienda. Vos ocupate de las chicas, cancelá el ensayo y prohibiles terminantemente que vengan al hospital. No quiero escándalos acá. ¿Alguna otra orden que me quiera dar? Sí, si tenés un minuto, pensá qué harías sin mí. Estarías levantando quiniera clandestina en una esquina de Munro. ¡Mónica y la puta madre que te parió! ¿Por qué cambiaron los médicos que atienden a Mónica? La estamos tratando entre todos, señora. ¿Cómo te llamas vos? ¿Tu nombre? Discúlpeme, estoy tratando de salvarla, ¿sí? ¿Cómo tratando de salvarla? ¿Entonces no es seguro que pueda salir? ¿Usted es familiar? Más o menos. Más o menos. Soy la jefa. Señora, el estado de salud es reservado, está grave. Entiendo. Necesito pedirte una cosa encarecidamente. Yo le aseguro que estamos haciendo todo lo posible por salvarla. Necesito que no haya denuncia policial. Por favor, traten esto con mucha discreción. Señora, si a usted le sobra la plata, va y la deja en la cajita de donaciones de la Cruz Roja, ¿sí? Esta mujer entró con un estado de sobredosis agudo. ¿Usted me puede asegurar que tomó lo que tomó por su cuenta? Por eso. En este hospital manejamos estas cosas como se merecen. Permiso. Escuchame, Mr. Moral. Yo soy amiga del director de este hospital. Ah, qué gran tipo. Mándale un saludo de mi parte. Vos no entendés. Mónica es una persona pública. Vos la perjudicás, si esto se sabe. ¿Pensaste en eso? No, estoy pensando en salvarle la vida. Doctor, doctor. Entro en paro. Vamos. ¡Dale, dale, dale! Sí, doctor. Preparate. Listo. Cargado. Despejen. Otro. Cargado. Despejen. Tetel, qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Rafael, al fin aparecés. ¿Qué pasa? ¿Me extrañabas? ¿Te pasó algo, Horacio? No. Horacio no. Andá y fíjate el regalito que tenés ahí adentro. A vos también te va a interesar tratar esto con suma discreción. Uno más, dale, dale, uno más, uno más. Vamos, vamos, vamos. Cargado. Dale. Otro. No reacciona. Dale, otro, otro, otro. Cargado. Despejen. Está mal, no reacciona. Arriba, nena. Corra de esta mierda de acá. Corra de esta mierda. Vamos, nena. Vamos, nena. Nena, levántate. Levántate. Arriba. Levántate, nena. Dale, dale. 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 ¿Insectaron? No te vas a ir así, boludo. Dale. Arriba. Dale. Dale. Ahí volvió. Vos, a mi oficina, ya. Vos no te despegás de ella, eh. ¿Y? ¿Tenía razón yo o no? Qué paquetito que te encontraste. Sí, sí, la paciente está muy bien. Muchas gracias por preguntar. Por eso sos amigo de gracia. Son los reyes del sarcasmo. Perdóname. Me pongo abrasiva cuando estoy nerviosa. Esto es un quilombo enorme, Rafael. Gracias por ocuparte. Es mi trabajo. ¿Va a salir? ¿Va a estar bien? Si deja de consumir, sí. Si no, no. ¿La puedo ver? No. No, ahora no le tienen que hacer en los estudios. Pero la podés esperar si querés. Mirá que había minas para empomarse en este mundo, Rafael. Justo con esta tenías que darte un gustito. Eh, ¿llamó, doctor? Sí, sí, el pelotudo, el arcón casi se le va a una paciente. No me extraña, últimamente anda en la luna de Varencia. Parece que tiene muchos mambos con la mujer, con el hijo. ¿No querés que saquemos unas sillitas a la calle, eh? Y seguimos chusmeando un poco. Te pido un favor, pedí una tomografía para la paciente. Es evidente que se dio un golpe y eso le produjo una insuficiencia respiratoria. De ahí al paro cardíaco. A lo importante, por favor, ¿sí? Sí, yo ordené el lavado y análisis de sangre. Una tomografía, eh, tendrías que haber ordenado. Generalmente, cuando entra un paciente drogadicto inconsciente a un hospital, ¿sabés por qué es? Porque se golpeó. Está en el manual de segundo año de medicina. Lo sabe todo el mundo. Tía Arzón. Tía Arzón, yo le pido disculpas. No volverá a pasar. No, por supuesto que no volverá a pasar. ¿Sabés por qué? Porque a partir de ahora tomás una semana de licencia. No, 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 doctor. Machado, no hace falta. No, digo, usted es algo de la vida. Yo me di cuenta, no... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hasta dónde querés llegar? ¿No vas a parar hasta matar a algún paciente? Bueno. No, no, bueno, nada. Yo no sé qué quilombo tendrás en la vida, pero te noto muy desconcentrado. Así que, por favor, hasta la semana que viene. Está bien. Sí, tienes razón. Quizás sea lo mejor para los pacientes. Y agradecí que no te he hecho. ¡Gracias!